Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Sí, 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 sí. Ha llegado el primer Toti. A continuación van a ver el clip del directo de ayer, junto con una banda de dementes a los cuales quiero mucho. Todos sus canales los van a tener en la descripción. Pido apoyo porque por las noches estos niños ratas que llevo en el alma hacen muy buenos directos jugando, cagándose de risa y creo que es una buena oportunidad de conocerlos. Lo de niños ratas ellos lo saben que es con absoluto corazón porque son súper educados, súper buena onda. La verdad que conocerlos en la Argentina Game Show que pasó me alegro mucho. Por eso, Seba, ¿cuándo? Seba, ¿cuándo? Seba, ¿cuándo? 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 En época de Totis, cuando estén todos, vienen a casa para festejar mi tercero o cuarto Toti, imaginaba uno. Pero no, me han desvirgado los pibes de la cantera, estuvieron acá, energía positiva, pimba el primero. Amigos, espero que les guste este pequeño resumen de esa reacción que para mí de verdad va a ser épica. Creo que sin duda va a ser uno de los mejores momentos de este año 2017 porque fue una explosión. Los dejo con el video, like, suscribirse y nos vemos pronto. Con una ruleta rusa de Totis, se me borró la sonrisa de la cara. Sí, no, 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 yo quiero que rompan el botón de like porque se viene el Toti. Se viene el Toti, eh. Vamos por los sobres de 125. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver. A ver. No me importa nada. Ojo, bien, bien. Ojo, bien. Bueno. Bueno, se viene. Te pido otro, eh. Se puede. A ver. No. Es Seba. Dale, rata. Seba, sos bueno. Bueno, de verdad. Dale, que se viene el sobre de 125. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, manda un Toti. No, es Seba, eh. No, mira. No, es verdad. No, es verdad. Para mí hay que irnos en la habitación. Todo el partner. En los sobres. No me van a borrar estos sobres. Vamos, vamos, carros. Vamos, carros. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Yo me quedo. Yo me quedo. A ver. A ver, a ver, a ver. Se viene, se viene. Se viene, se viene. Se viene, se viene. Dale, dale, dale. Al menos que se déjame. ¿Eh? Pero le emociona, al menos. ¡Aaaah! La puta madre. No, no, no. Azul. ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaah! No, no! ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! El mejor momento del año es esto Me vuelvo loco Te iba a poner Émpico, émpico No lo puedo creer No lo puedo creer, no lo puedo creer Nos sacamos la mufa, nos sacamos la mufa Nos ayudamos a seguir más gente